en esta ocasión vamos a aprender a bordar estos lindos tulipanes vamos a estar bordando cada capullito de tulipán y estaremos realizando las hojitas esta canastita que puedes observar que es de nuestro diseño de tulipanes lo estaremos bordando en una próxima clase así que empezamos con el bordado para nuestros tulipanes empezaremos con este y estaremos utilizando este lindo tono de rojo rey en hebra doble y estaremos empezando más o menos desde la parte de abajo de nuestro pétalo de tulipán y estaremos realizando puntaditas en ojal observa muy bien las puntaditas en ojal las estaremos realizando todas calculando que nos queden de un mismo tamaño y estaremos dejando un pequeñito espacio de separación entre ellas de esta manera iremos realizando esta puntada por el contorno de nuestro pétalo tratando de que todas las puntadas nos queden a un mismo tamaño de esta manera iremos avanzando despacio y esta será la primer tonalidad que vamos a utilizar esta puntada también la puedes aplicar en hojas queda muy bonita es una puntada muy facilita de hacer te la recomiendo muchísimo esta puntada será una base para trabajar la siguiente puntada que va a ir en el centro de nuestro tulipán esta puntada será una puntada de cobertura total que queda sumamente preciosa y es ideal para trabajar tanto en pétalos medianos a pequeños no te la recomiendo que sean pétalos más grandes porque te puede quedar un poquito floja la puntada entonces esta puntada la recomiendo para hojas o pétalos de medianos a pequeños para que de esta manera pues tu puntada quede muy bien en los pétalos o si quieres aplicar esta puntada en pétalos o hojas más grandes te recomiendo muy importante el tip que te voy a dar es que lo hagas a dos partes primeramente bordes una mitad de tu hoja o de tu pétalo y luego bordes la siguiente mitad y de esa forma pues también quedará muy bien la puntada aunque tu pétalo o hoja sea más grande que la que estamos bordando en este momento muy importantes son esos tips que pequeñas diferencias pues es lo que hace que tu bordado quede muy bonito ok de esta manera vamos a continuar y vamos a remarcar cada uno de nuestros pétalos terminando de remarcar este pues nos pasamos al siguiente y estaremos realizando exactamente la misma puntada quiero que observes que estas puntadas se van realizando no verticalmente sino que van un poquito en diagonal observa muy bien que vamos tratando de respetar la curva que tiene nuestro pétalo y de esa manera vamos trabajando estas puntadas entonces estas puntadas no van totalmente rectas sino que pues van un poquito inclinadas hacia la izquierda y cuando vayamos bajando en la línea derecha pues irán inclinadas un poquito al lado derecho ok muy importante que observes esos pequeños detallitos porque hacen una gran diferencia en tu bordado terminada la puntada anterior estaremos utilizando este preciosísimo tono matizado en rojito pálido medio y oscuro esta preciosidad de hilo matizado es el que hará la magia en este bordado quiero que observes lo que vamos a hacer vamos a escoger cualquiera de nuestros dos pétalos trabajados ya tenemos nuestro hilo matizado en hebra doble con la misma tonalidad a los dos lados ok y por eso lo estamos utilizando en hebra doble y también lo hacemos así para que no queden espacios en blanco quede una cobertura total muy bonita a medida iremos realizando las puntadas con el hilo matizado se irá viendo el hermosísimo color que tiene este hilo así que te recomiendo que sigas viendo el vídeo porque estos tulipanes quedarán espectaculares te lo prometo yo que soy tu amiguita de confianza para que tú puedes realizar preciosos bordados ok así es que la puntada que vamos a realizar es simple muy sencilla observa muy bien estamos trabajando primero la mitad de nuestro pétalo y estaremos realizando unas pequeñas puntadas como lo puedes observar en pantallita estamos pasando nada más una vez por cada puntada en ojal anteriormente realizada y nos estamos regresando a la mitad si tú no tienes un cálculo de la tu pétalo pues puedes realizar una pequeña línea para que de esa forma pues vaya subiendo en línea pues totalmente recta pero yo ya más o menos tengo una como quien dice cálculo de dónde está la mitad de mi pétalo y de esa manera pues voy realizando estas puntaditas observa muy bien a medida vamos subiendo ya se va viendo el color de nuestro lindo hilo matizado si tienes hilos matizados y no sabes cómo usarlos pues aquí tienes una excelente idea y esta idea también la puedes aplicar en rosa ya he bordado rosas con hilos matizados y quedan súper preciosas quiero que observes que nada más vamos pasando una vez por cada puntada en ojal y nos regresamos a hacia el centro pasamos por debajo de la puntada y nos volvemos a regresar al centro de esta manera vamos subiendo levemente pellizcando la tela despacio y luego al bajar pues iremos trabajando las puntadas nuevamente en ojal pasando una vez por debajo de ellas y regresando al centro bajando levemente de esta manera se va a trabajar toda esta puntada así como estamos bordando este pétalo vamos a bordar todos los demás así que ya te voy a mostrar cómo van quedando mis tulipanes y cómo se va viendo el tono matizado por todos los pétalos y vamos a bordar también lo que vienen siendo las hojitas gracias Gracias. Vamos a estar bordando las hojitas con un tono verde clarito en hebra doble. Este es hilo cristal y lo que vamos a estar realizando aquí básicamente es una puntadita con pequeños pellizquitos del lado izquierdo, un pequeño pellizquito del lado derecho y puedes observar en pantallita que el verde en cada una de las hojitas, porque tengo muchas hojitas en este diseño, he estado realizando una hojita tonalidad verde clarito y una hojita en tonalidad verde oscuro. Este es hilo cristal en verde clarito y el otro es verde oscuro en lana normal. Ambas fueron trabajadas con la misma puntada, nada más que tienen diferente tonalidad. Esta es una puntada que a mí me encanta muchísimo para bordar hojas que sean bastante largas y delgadas. Es una puntada que cubre muy bien, te da cobertura total dependiendo de qué tan juntita lo realices. Y pues de esta manera vamos teniendo un bordado precioso para estos lindos tulipanes. Al terminar las puntaditas de las hojas estaremos realizando nudo francés en el centro de los espacios en blanco de nuestros tulipanes. Si ustedes quieren le pueden dejar este pequeño espacio en el centro, pero si no pues pueden bordar tal cual los pétalos en el color que ustedes hayan elegido completamente, no hay ningún tipo de problema. Pero yo quería que mis tulipanes tuvieran un centrito en tono amarillo y por esa razón pues le dejé un pequeño espacio a estos hermosos tulipanes para hacerles el centro. Como puedes observar una puntada bien sencilla si la haces juntita pues te va a quedar preciosa. Yo utilizo mucho la puntada de nudo francés para rellenar los centros de las flores o de cualquier otro diseño que esté bordando que tenga estos pequeñitos espacios en blanco. Me encanta la consistencia que deja y cómo se ve de bonito la puntada de nudo francés. Gracias. Y de esta manera quedaron bordaditos nuestros lindos tulipanes quiero que observes se ven súper preciosos, hermosísimos, la tonalidad en matizado los deja ver muy muy elegantes, muy estilizados. Las hojitas súper preciosas, puedes bordarlos en las tonalidades que a ti más te gusten. Esta es una idea más que te compartió tu amiga Jessy desde El Salvador. Te dejo el paso a paso aquí explicadito cómo se realizan esperando que te haya gustado. Si este video fue de tu agrado pues regálame un bonito like con esa me apoyas muchísimo interactuando con este video para que más personitas puedan verlo y puedan bordar preciosos diseños con puntadas fáciles. Esto ha sido todo de mi parte. Te espero en el próximo. No se te olvide suscribirte al canal de YouTube y seguirme en Facebook. Adiós. Adiós. Adiós.